Amigos, muy buenas tardes. Un joven de 26 años fue asesinado en Niquero, Granma, el pasado sábado día 30. Este chico que aparece en la foto natural de Granma, de Niquero, y trabajador de la pesca, deja dos niños huérfanos de 2 y 5 años de edad. Según dio a conocer, Yasmany Mayeta Labrada, quien nos informa a través de su portal de noticias y las redes sociales de este terrible incidente. Mayeta nos cuenta que joven, según contó la madre entre lágrimas, fue a un lugar llamado La Terraza, en la Plaza Mayor, en la Plaza Grande. Y mientras bailaba amorosamente con una chica que había conocido allí, apareció el ex de esta joven, llamado Norjito, le decía Norjito, y le dio una apuñalada mortal. La madre también narra en su publicación de Facebook que los jóvenes no se conocían anteriormente, o sea, no tenían ningún tipo de problema. Y que todo parecía indicar que había atacado a su hijo por una cuestión de celos. Julián fue conducido al hospital, pero lamentablemente, al parecer, no se pudo hacer absolutamente nada por él. Cuando la familia recibió la noticia, ya se encontraba en la morgue de dicho lugar. Fue enterrado el pasado día domingo a las 8 de la mañana. Le enviamos a sus familiares y amigos nuestro más profundo pesar, y al parecer, cuando se redactó esta nota, ya el victimario estaba preso. Yo soy Niño, reportando un crimen, te invito para que me sigas en las redes y la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube.